¡No! 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 ¡Es una bromita por si a caso no vas a pensar que yo soy el otro equipo! Yo soy varón, yo tengo lo mismo que tú tienes abajo, hay una gran diferencia, el mío es grande y pesa, me encarga, lo carguen con la boca. Listo, ahora sí. Señores, por cada temita me vas a regalar aplausos, un aplausito, gracias. Tú vas a ser mi marido. ¿Sabe bailar TikTok? ¿No? Vamos a hacer un bailecito y una de las dos va a ser mi rival. La que gana es mi rival y la que queda es mi vecina. La que me pasa la voz que mi marido me salga a la vuelta. ¿Ya? Tú también vas a ser mi vecino. ¿Cuál es tu nombre, papito? Junior. Tú vas a ser mi vecino, me vas a llamar por teléfono luego de que mi vecina me llame, ¿ya? Yo te voy a contestar, ¿aló? Tú me vas a decir, ¿aló vecina? Yo te voy a responder, ¿aló quién habla? Vecina, soy yo Junior, el de costadito, tu vecino. Tu marido te está sacando la vuelta. Uy, no me vas a creer, ¿con quién le he visto? ¡Uy, madre! Esa germa te va a sacar la miércoles, ¿ah? Así me dice, ¿ya? Si lo haces bien, te ganas el Oscar, ¿ya? Oscar, te va a comer. Por favor. Si no te gusta ese Oscar, tengo a Pepe, ¿ya? Pepe. Lo sabe, ¿ya? Lucho, atento también, por favor. ¿Ya? ¿Son amigos? ¿Amigos son? Mi Dios, joder, soy yo. La chica está ahí solita, está con frío. Abrázala, joder. Gánate su confianza, gánate su cariño. La chica está bien ahí, ¿no? Ahí más o menos, está sentada ahí. ¿No? Y el otro está sentado ahí, todo joder. Tiene que tener más personalidad, me mano. ¿De qué barrio batería? ¿De qué barrio San Juan, sí o no? ¿Novios, esposos? ¿Novio. ¿Novio? ¿Cuánto tiempo? ¿Tres añitos. ¿Hicieron el amor? ¿Tres añitos. Esto me lo ha hecho huevito de provecho. Muy bien. Eso es tener actitud, personalidad. Ya, 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 ya. Otá, baby, otá, baby. Ya. Es una bromita la tabla de boletario. Basta que una vez a un moreno le hice una broma igual. Moreno, alto del tamaño del foco. Ojo rojo botando baba con cacho y cola. ¿O qué pasa, oh, chivolo? Ah, a mí está que me hace broma. Ah, me ha metido un puñete. Yo agarré, me llené de valor y le dije, a mí, moreno, ah, tírame un puñete más. No respondo. Se moreno ha agarrado qué cosa. Me ha metido otro puñete. O yo que soy tan bueno. Osnero, te voy a dar una oportunidad, mano. Tú me tiras un puñete más y no respondo. Se moreno ha agarrado y... Pues me ha alzado hasta arriba. He caído. Y no respondí, escúchame. ¿Cuál es tu nombre, papi? Gabrielito. ¿No podías apoyar un ratito, Gabrielito? No, no vas a hacer nada. No vas a bailar. Vas a estar paradito. Así como ese cunjudo que está parado ahí. Nada más. Parte del chavo, amigo. Dame un beso. Si quieres no me besas, yo te lo beso. ¿De qué barrio, papá? San Martín de Porres. ¿Qué parte de San Martín? ¿San Martín de Grande? ¿Cómo que no conozco? Yo me conozco otro San Martín de Porres, hermano. ¿Qué pasa? ¿Vieron que yo no soy el de Pumas? ¿Qué otro es el de Pumas? ¿Palao? ¿Quién no conoce Palao? No conoce. ¿Conoce Palao? Claro, está acá no. ¿Conoce Palao? Claro, todo el mundo. ¿Conoce Palao? Palao, Pildas. ¿Palao qué? Pildas. ¿Son almas que salen a joder a esta hora? O sea, hay que hacerle caso, ¿verdad? Escúchame. ¿Conoce Palao? ¿Conoce Palao? Escúchame. ¿Dónde queda Palao? Alón de Río. ¿Dónde queda Palao? Gracioso. Ahora sí, ¿ya? Me voy a poner vestido, suéltame la música. El temita de... Las nenas, ¿ya? Karol G con Vicky G. Vamos. No, este, ¿cómo se llama? Nati Natasha con Vicky G. ¿Ya? Sí, sí, sí. Las nenas, las nenas, las nenas. Tú nomás pon las nenas y ahí salen bastante nenas. O sea, salen puras bebitas jugando. ¿Ya? Pongo. Oye, tú vas a ser mi hijo. Ven pa' acá. Ven, pez hijo, ¿ya? Ven pa' acá. Acá, hijo, acá. Deja de tragar. Acá, ponga. Acá, cuando trabajamos, no se come. ¿Ya? Esa, esa. Me voy a poner el vestido. Esa, esa, ¿ya? Tú me vas a sacar el polito. Yo te voy a hacer un baile y me sacas el polo. ¿Ya? Luego que yo haya me visto de mujer, me pongo donde está mi peluca. Peluquita, por favor. No te subas tanto porque esa va a parecer que la vida es de toro. ¿Ya? Me cambio y ahí hago el concurso, el bailecito, así pequeño nada más, para que quede mi rival. ¿Ya? Si tú lo haces bien, yo te invito a la pollería. ¿Ya, mamita? Te invito, entramos, olemos y salimos. Así porque no tengo plata. ¿Ya? Si quieres comer, él paga. ¿Ya? Escúchame. Esta no me da miedo. Si me miras con una cara. ¿Qué otro que usted quiere me echar conmigo, verdad? Si quieres. Si yo quiero. Te vas a sacar tu mierda, vas a romper. ¿Cómo dices? ¿Ah? ¿Ya piquí? Vete más chorre, veita. Más chorre, porque yo soy una ensalada y cacheta acá. Tú tal condón, me lo paso por el poto y yo. No, haya cancha de mar. Lleve su cancha, lleve su cancha. Pero visto que en la novela venden cancha. Bueno, ya veo, te meto una canchada ahorita. Ya, ahora sí. Listo, ya. Te hago el bailecito a ti y a ti. Y cualquier, el que yo lo veo más pila, que me saque el polo, a ese se queda en la novela, ¿ok? Dime, escúchame, ¿esas son tus orejas o te has armado ahí, tío? No eres pariente de Pinky O sea, Pinky cerebro Listo, chiste Regálame un aplausito, amigo, para hacer este temita Puedes regalar un aplauso fuerte, ¿ya? Listo Vamos al estilo de esto En guerra En 3, 2, 1 ¡Esta! ¡Comienzo! ¿Dónde está la nena? Si quieres, ateo, 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 ateo Y aunque andamos, brinda Hoy quiero perreo, 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 perreo No hay capa aquí, no hay capa allá Trat, trat, trat No hay capa aquí, no hay capa allá Trat, 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 trat Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, java Escúchame, Topoyillo Calladito, con la cara y c*** Yo soy hombre A ver, sacalo porque no sé, no voy a morir Ya, mentira Suelta, le dice así Sipi Aplausos 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 Igual yo quiero que tú seas Vamos a ponerle la peluca, ¿ya? A ver, el ambientador Traté de... Escúchame, eso silba cada rato El bajo, bájalo y el alto súbelo No, no estoy silbando A ver, sé que se quiere pajarito Digo que hay un tronco, ven párate Voy a ponerme la peluca Aplausos 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 A ver, ¿quién quiere que me saque el pantalón? ¿Me saco el pantalón? Sí ¿Sí? ¿Me saco? Ven pa' que tome la bola Ven, ven Ya, escúchame Ahora sí, ¿ya? Tú quedas como mi marido Para atacar un paso adelante Ahora falta el bailecito Entre las dos ¿Qué tal lo hace? ¿Ok? Tú vas a sacar la bailar A cualquiera de las dos La que te perrea mejor Esa queda como mi rival ¿Ok? Vamos A la cuenta De tres Dos Uno Esto Yguerra ¡Tú, un gol, sécala! Señorita aparece acá por favor, señorita aparece acá por favor, ven papito, deja tu mano ahí, tu filet no se va a volar, hace frío, frío, no, está nervioso, calma tu nervio, ¿ya? Escúchame, ¿ya? Tienes la baja te vamos a hacer el masaje, suéltate un ratito, alcha tu mano así, arriba, eso, abre tu pierna, abre, abre, así mira, así, abre, abre así, te va a hacer masaje, va a gozo, claro, abre, abre, un poquito más, abre, 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 como macho, carajo, a la merda, muérete, saque foto, saque pecho, ahí, ahí para la coja, eso, ahí, la reina, ya, ya, vamos Tú salgas a bailar a cualquiera, ¿eh, hermano? Aquí, ¿cuál de las dos te parece el más bonito? ¿Cuál de las dos? Tú mira nomás, tú no tienes, tú no tienes por qué avergonzarte, hermano, acá estamos en la calle, loco ¿Cuál de las dos es hermosa para ti? La dos, ¿o no? Claro, pe, claro, tú decías una, te pegábamos entre todos Sí, porque las dos son bellas, son hermosas, la mujer es como la guitarra, brinda sus encantos al hombre que la sabe tocar No hay ninguna mujer fea, sino un poquito mal arreglada, nada más, todas las mujeres son lindas, caramba Ah, por ejemplo, mira acá la señorita, la señora parece una rosa, acá un jazmín, acá tulipanes, acá, carajo, girasoles Al costado del abono, mira, pero son hermosas todas las mujeres, caramba Jamás le digas a una mujer que es fea, porque si tú le dices fea, andas insultando Estúpido, ya, vamos, suelta, tres, dos, uno, la música suena y dice así, al estilo de esto de guerra Escúchame Ahora te toca bailar con ella, ya, vamos a ver, ella bailó al caguito, ahora vamos a ver que te baila la chica Vamos, tres, dos, uno, vamos Esto es, guerra de tiktokers ¿Ves? ¿Dónde todas esas mujeres son todas? No, 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 no ¡No, no, no! ¡Ay! Pausa Ya, listo, escúchame Señores, aplausito para ella Aplausos 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 para ella Están iguales ¿No hay alguna retadora por ahí? Acá, acá, cabello Acá hay dos enfermas que pueden apoyar ¿Cuál es tu nombre, reina? Por favor, tranquilo Silencio en los estudios que estamos grabando Silencio Cállate la boca ¿Cuál es su nombre? Mío, Maricielo Maricielo El tuyo ¡Cállate! Estoy hablando yo, cuando yo hablo tú, te calles, ¿ok? Chau, 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 me cago, vas a ver tu cara ¿Su nombre usted, señorita? Nadie ¿Perdón? Odalis 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 Odalis, el tuyo me dijiste Maricielito Apóyame No soy maliño No soy maliño Y yo salgo, pero por la de atrás Sí, ¿la dos van a salir? Sí, ¿la dos van a salir? Y yo salgo, si me dan por atrás Dicen, ya, no te preocupes Vamos A la dos la voy a sacar, usted no se preocupe Usted parece que por atrás va a recibir Tranquila Escúchame, Odis, ¿no? Odalis Odalis ¿No sirve, hermano? ¿Nunca has visto un p***o? ¿Hay como p***o le por la calle? Ah, nunca lo he visto, ¿qué es vivo? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Muy bien, patas, a la gran final Escúchame, ven para acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres ayudarme? Compremos un agua, loco, porque estoy conciente ¡Ah, no, no, no! Ven para acá, vamos, ahí quédate, ¿ya? ¡Pero, espera, espera! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tu caballo! ¡Ah, no! ¡Sentando! ¡Ah, ya estamos completos! ¡Ya! ¡Jesús! ¡Justo! ¡Justo encontrarás un pareja ideal! ¿Sí? ¡En la hora, en la hora! ¡En la hora! ¡Ven, hijita! ¡Vamos a jugar al arroz con ley! ¡Vamos a tocar, este, cómo se llama! ¡El Bartolito, ven! ¡Oh, ya! ¡Está partida conmigo! ¡Ah, se han peleado! ¡Sí, nos hemos peleado! ¡Ya, ya! Escúchame, ¿ya? Tú la sacas... Tú vas y la sacas a la germa que está de morado al costado de los dos niños, ¿ves? ¿Ya? Ahí, ahí la saca, ¿ya? Tú la sacas a la señorita que está acá... ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, fue eso el día agrado! A ver, el trapeador todavía no... ¡Ja, ja, ja, ja! Tú la vas a sacar a la reina que está acá... ¡Esto de ti dice! Tú vas a sacar a esa enferma que está acá... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú la vas a sacar a mi causa que está ahí en ella! ¡Ja, ja, ja! ¡A ella ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿Quién estás? De acá se empieza, de acá... De acá se empieza, ¡ya! ¡De acá va! ¡De acá se empieza! ¡No me vas a equivocar! ¡Ya le hago eso, por último! alguna loca por ahí poco si no ya escucha ya vamos a ver qué tal te rea tú con la chica de ahí ya no te vamos a la última oportunidad así te vas a ir a tu casa caminando como yo y esta es la pista donde estamos bailando todo ya yo voy a gritar donde está la gente de la alianza todos gritan otra la gente la u la gente activa un grito todos gritan ya los chicos un silbido todos silba ya vamos la mujer es un grito vamos como para ser chongo pe ya vamos a la cuenta bueno y y y y y y y y y ¡Vamos, chata! ¡Vamos, chata! ¡Vamos, chata! ¡Vamos, chata! ¡Vamos, chata! ¡Escúchame! ¡Dígale el goma que me da el RP! ¡Casito te pone cabela hormiga! ¿Lo quieres ver? ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente la chica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora te toca a ti, ya! ¡Tú sacas a que tú quieras! ¡Ya! ¡Así como me has hecho a mí! ¡Ya! ¡Encima me has lapeado! ¡Así como me has puesto tu cara! ¡Tú! ¡Tú! ¡Cállate! ¡Escúchame! ¡Cuando hablo yo, tú te callas! ¡Por favor! ¡Escúchame! ¡Sácalas de allá! ¡Los de acá no pertenecen! ¡Escúchame! 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 ¡Saca que tú! ¡Se te pegan las regaladas! ¿Ok? ¡Ya! ¡Porque voy a elegir! ¡Voy a elegir! ¡A mi rival! ¡Una de las cuatro semi-rival! ¡Que se va a mechar conmigo! ¡A esta de acá le tengo bronca! ¡A quién? ¡A quién? ¡A quién? ¡A quién? ¡A quién? ¡A quién? ¡Para esta noche, para Persia la escoge una! ¡Ay no! ¿Sabes lo que me dice, amigo? No! Estaba mirando, estaba mirando, estaba mirando Entonces elige a quien tu quieras Femaboso Ven comienzo, vamos Sueltala a las cuentas 3, 2, 1 Esto es guerra Vamos Suelta la música Hay 7 mujeres en el punto para que la hombre Por esta noche para pejía les coge una Hay 7 mujeres en el punto para que la hombre Por esta noche para pejía les coge una Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mira, tu no le hagas caso a ellos Esos ellos están jodiendo ahí nomás Tú puedes sacarla a ella Puedes sacarla O pienso A ella, a quien tu quieras Karenoni, pensando A quien tu quieras Sácalos, va Porque esta es como Ay, 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 ay Caballo Tú sabes que somos reggaetoneros Ah, tú eres pana Yo soy pana Y yo soy pene, ven acá Mis pana, ya saben que esas dos bebecitas están Reservadas Una de Tejo ¿Quieres? Sueltan la musiquita de Tejo Calderón De La Bayard, de Nebrocar, de con DJ Joe Metiéndole este cabrón Este es para ustedes para que se lo gocen Dice el primero ¡Oh mío! ¡Oh mío! Ya lo voy ander ¡Oh mío! ¡Oh mío! ¡Oh mío! ¡Oh mi amor! ¡Oh! ¡Oh mío! ¡Oh mío! ¡Ahí, oh mío! Ahora sí bebé, yo quiero bailar con la de negro, te voy a dejar escaldada bebita. Espérate, ahora sí me descubré mami. Hace rato te quería agarrar papi. Dame la oportunidad caballito con la de negro. A ti te vamos a ver, te vamos a embarazar mami, vas a ver. Compra chumio bebé, que te voy a escaldar esta noche. Mami, no voy a hacer las cosas del pavo. Se me abraza a mí. Bebecita, oye esta noche me vas a conocer, bebé. Vamos a darle. Soy un perro. Mira este perro, bebé. Que hay otro perro, que hay otro perro. Este perro es pequeñe, bebé. Te lo juro que siento tu pierna doblada. Suéltala, bebé. Listo, vamos. 3, 2, 1. Suelta la música y la música suena. Y dice así, vamos a ver si la perreas a la chica, ya. Suelta. La chica baila huevón. Son de la victoria, del callao, dice que son, ah. Suelta. Vamos, suéltala, DJ. Y la música suena. Y dice así. Bimba. Suelta. Hay 7 mujeres en el mundo para que la hombre. Para esta lucha para pelearles con una. Ya no puedo, se me viene el yogur. Así baila con ella, jajajaja. Así baila. Hay un gol. Gol, baila así. Al otro le toca. Vamos. Perreame, bebé. Escuchame. Y dice que sacala a la chica que saca. ¿Cuál es su nombre reina? Me dijo. Perdón. Odalis. ¿O qué? Odalis. Odalis. Ah, Odalis. Ay, ya, disculpe. Odalis. ¿Es el barrio Odalis? Santanita Estuvo enferma La bichilla está lista a la victoria Vamos, suéltala 3, 2, 1 Sécala, Odalis Odalis Y eso, Odalis Tú eres Narizalis Tienes que sacarla ahí Si no puedo bailar acá con Carlos Villagrán Escúchame equipo Orita vas a bailar, tú no te preocupes Vas a ir con tu pasito A bailar Pero bailas Quedo que escope mi pelota cuadrada Vamos, suéltala 3, 2, 1 Para esta noche Para la bichilla les coge una Ya, se fue la luz Disculpe Te c***aron No, es que ella está exclusiva para nuestro amigo Kiko Kiko, por favor ¿Cómo es? Mi villano favorito No te vas a olvidar Si lo haces bien, te vas a ganar Tu premio Señora, regalame un aplauso Pueden regalarme un aplausito Y esto es todo lo que es aquí Los artistas de la calle Te voy a pedir un gran favorcito ¿El show está bonito o no está bonito? Sí, sí o no Porque si el show estuviera...